Nueva erupción del volcán Ruang en Indonesia. La agencia de vulcanología del archipiélago indicó que la erupción se produjo a media tarde cuando emergió una columna de humo de 400 metros de altura. Las autoridades que impusieron el máximo nivel de alerta ordenaron una exclusión alrededor del cráter de 6 kilómetros y alertaron sobre el riesgo de un tsunami por la caída de material volcánico al mar. Indonesia, que cuenta con unos 130 volcanes activos, registra frecuente actividad sísmica y volcánica debido a que está ubicada en el cinturón de fuego del Pacífico. En 2018, el cráter del volcán indonesio Anak Krakatoa colapsó y cayó al mar durante una erupción, provocando un tsunami que mató a más de 400 personas y dejando miles de heridos.